¿Qué gusto saludarlos? Bienvenidos a Matices, un programa que semana a semana le presenta a los rostros de aquellos que le aportan algo a nuestra sociedad, algo positivo. En nuestras entrevistas todos los jueves a las siete y media de la noche en el canal de televisión antes del noticiero, pues tenemos una interesante charla, una interesante entrevista. Aparte cada uno de los programas, aparte de verlos en vivo, los puede consultar en el canal de YouTube a través de nuestras redes sociales, particularmente la página de Facebook de Radio y Televisión de Guerrero, ahí vamos a poner el link del programa de hoy para que lo consulte en nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentra también como Radio y Televisión de Guerrero, ahí están todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo de estos últimos años. Bueno, les presento a nuestros invitados del día de hoy, quiero agradecer que está Atsue Jalpa, lo pronuncié bien, es sargento del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario y también está Ulises Pastor Antunes, sargento primero. Ellos pertenecen a la zona treciada o a la zona número trece de la subzona Acapulco de esta organización sin fines de lucro que se llama así, Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario. Les agradezco que estén el día de hoy con nosotros, pues para resolver dudas y también invitar a los padres de familia, a los niños o a cualquier edad que se pueda unir con ustedes. Hemos escuchado muchas ocasiones hablar del Pentatlón porque lo vemos en los desfiles, los vemos, bueno, antes de Otis en el Parque Papagayo de manera constante, entiendo que ya están de regreso, pero en principio decirle a la gente de qué se trata el Pentatlón para ir platicando. Ahorita comentamos las historias de ustedes, de cómo ingresaron ahí y cómo esta formación militarizada, diría yo, ayuda también al tema de la disciplina, de los valores. De eso vamos a estar platicando a lo largo del programa, pero ¿qué sería el Pentatlón? Bueno, el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario es una asociación civil sin fines de lucro que se presenta a sí misma como una escuela de carácter ciudadano. Para nosotros, más que ser una asociación, es el compañerismo, simplemente eso, el compañerismo es un sentimiento demasiado grande, es algo que nosotros llevamos en la piel y podría decirse que hasta en los huesos. Es una comunidad. Así es. ¿Cuántos años llevas tú ahí en el Pentatlón? Seis años. Seis años ya. Seis gloriosos años. ¿Y en el caso de allá? Yo llevo, voy a cumplir 15 años en este año, ¿sí? Y créanme que en estos, este tiempo que yo llevo aquí en la institución me ha servido de mucho como papá, como hijo, como ser humano, ¿sí? Esta institución, créanme que me ha servido mucho en la manera de ordenar mi vida, ¿sí? En la forma de mi trabajo, ser responsable, enseñar a los jóvenes la responsabilidad, ¿sí? Para esta institución, para entrar no hay edad. Yo llegué a la edad de los 18 años, pero no hay edad. ¿Por qué? Porque si entra un niño a esta institución, a los niños se le van a ir enseñando valores, ¿sí? Como que no tiene él otra obligación más que ir a la escuela, serle obediente a sus papás, ¿sí? En su caso, a veces hay ocasiones, yo era uno de esos niños rebeldes, te confieso, Irving, que mis papás me decían vete a las tortillas, pero ¿por qué? Si ahí está mi hermano, ¿no? O sea, esas, esas constataciones, perdón, hacia los padres, donde te das cuenta de que pues estás mal, porque ellos están dando una orden, ¿no? Como tal, como papá, como hijo, tu obligación es obedecer. Esta institución me ha enseñado eso, Irving, la verdad, llevar mi vida un poco más organizada, ser responsable, te lo repito, mejor hijo, mejor papá en mi caso, soy el papá de un hermoso niño. Y pues esto, ¿no? Tratar de ahora, de aquí en el caso de mi sargento y el mío, ya somos instructores de esa institución, ¿sí? Estamos totalmente capacitados. Nosotros recibimos unos cursos que se dan en la Ciudad de México para poder entrenar a esos niños e irle, este... Inculcando. Inculcando esas ideas patrióticas, ¿no? De las que ya se han perdido actualmente. Ahora, cuando hablamos de valores y de la formación militar, lo decía yo al principio, es un tema también de mucha disciplina. Yo, cuando hablaba de invitarlos a la entrevista, pues quería comentarle a la gente en qué consiste una formación, en este caso, deportiva, universitaria, militarizada, ¿no? Vemos algunas instituciones, por ejemplo, aquí en Acapulco y en otras partes de la República, donde así forman a los niños bajo ese concepto. Pero, ¿qué incluye? Bueno, sí disciplina, el llegar temprano, el estar bien vestido con el uniforme, ¿no? Cuéntame de esa parte. En la cuestión militarizada, nosotros adaptamos las jerarquías, es decir, nos conducimos, empezamos como reclutas, igual que nuestros hermanos en Sedena, y concluimos después de los cursos, ya podría ser como oficiales o comandantes, etcétera, etcétera. Entonces, llevamos un orden, del más pequeño al más grande, vaya. Aparte de ello, pues también durante nuestro entrenamiento, todos llevamos la cuestión deportiva y en la academia militarizada nos dan, aparte de la clase teórica de las jerarquías, también nos dan este orden cerrado. Y nos dan algunas cuestiones que nos podrían ayudar en nuestro desarrollo en los campamentos o en algunas otras academias de cuestión militarizada, como podría ser tiro deportivo. Participar en estas disciplinas deportivas. Hablaba hace rato la sargento sobre el tema de la comunidad, ¿no? Más allá de ser una agrupación, es también participar día a día a construir eso, comunidad, que nos falta mucho, ¿no? Así es, Irving, mira, en realidad esta institución nace en 1938 en la Ciudad de México, ¿sí? A raíz de que ya ven que los jóvenes en ese tiempo se estaban perdiendo lo que son los valores, ¿sí? Ya veían vandalismo. Entonces, el principal fundador de esta institución es un teniente del ejército mexicano, ¿sí? Él reúne a seis estudiantes del Politécnico Nacional y a seis estudiantes del, este, de... De otra institución, ¿no? De la UNAM o de dónde. De la Escuela de Medicina, ¿sí? Y empieza a dar su primera instrucción, ¿no? Entonces, lo que surge, pues, es ir implicando eso, ¿no?, en los jóvenes, ya que lo que ya se había perdido, y lo vemos en la actualidad, Irving, todavía mucha delincuencia. Se han perdido esos valores. Nosotros ahorita vemos niños de 12, 11 años que ya están, desgraciadamente, ¿no?, como delincuentes. Y de esto se trata, o sea, cambiar la comunidad, ¿sí? Dar un cambio y al final de cuentas, o sea, ir haciendo que esto crezca, ¿no? O sea, nosotros estamos a nivel nacional en toda la República, pero aquí sí nos ha costado como un poquito de trabajo en el que tener un poco de mayor contingente, ¿no? Pero, a nombre de la institución también, de mi comandante, quiero darte las gracias por abrirnos un espacio aquí en tu canal, y para que la gente más o menos se vaya dando una idea de qué somos, para qué estamos, y en qué podemos servir. Y es el propósito de Radio y Televisión de Guerrero, porque, y lo comentamos siempre aquí en Matices, porque muy difícilmente en la televisión o en la radio comercial, si no hay alguna remuneración o si no hay algún tema de publicidad, pues muy difícilmente abren las puertas a estas organizaciones, a estas personalidades que vienen a aportarle algo a la comunidad. Y creo que en ese sentido Radio y Televisión de Guerrero cumple esa función, ¿no?, de ser un medio de comunicación para y por los guerrerenses. Y mira, me quedé pensando en esto que decías, si cada vez son más niños, ¿no?, los que le entran al tema de la delincuencia, los van reclutando, algunos por fuerza, otros porque no queda otra alternativa en la cuestión económica. Veía yo algunas notas, no es un problema generalizado nada más, o más bien un problema particular de Guerrero, es un tema a nivel nacional donde los niños entran a esas situaciones, pero yo insisto en lo que decíamos hace rato, hay que hacer comunidad y tratar de orientarlos, de reclutarlos, podría ser el término en el caso de ustedes. En tu caso, ¿cómo fue, cómo lograste entrar hace seis años y cómo te interesaste tanto en la agrupación para volverte ya capacitadora, para irte tú también preparando y entrenar ahora? Ay, perdón, pues, este, en mi caso muy particular, ya pareciera una tradición familiar, mi mamá le gusta mucho el pentatlón, ella no perteneció, pero mandó a mis hermanos mayores, y después de eso, pues, me tocó a mí, y ahora también a mis hijos. Es como gracioso, al principio yo no lo tenía contemplado, yo entré, pues, como de unos 23 añitos ya, y entré por la banda de guerra, a mí me gusta mucho la banda de guerra, y justamente en la unidad estaban por hacer una banda de guerra. Y gracias a un oficial, mi oficial Javier Casarrubias, que me apoyó muchísimo en la cuestión de, pues, levantar la banda de guerra junto con mis demás compañeros, y también porque, ahora sí que él decía, este, vamos a hacer esto, cuento con tu apoyo, sí, yo te voy a ayudar a que puedan ser más instrumentos los que toquen, puedan, este, tener más capacitaciones, y él me dijo, cada que encuentres algún curso, cada que encuentres, este, algún lugar donde puedas aprender más, me dices y vemos la manera de buscar. Entonces, así como a mí me brindaron la oportunidad, yo considero que a todos en el Penta nos brindaron la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir en la rama en la que nos gusta. Y es un legado que vas a dejar a tus hijos, en ese caso, a las futuras generaciones. Déjenme hacer la primera pausa, por eso decía yo que el tiempo luego se nos va bastante rápido, media hora suena mucho aquí en Matices, pero luego nos ponemos a platicar y, pues, se va pasando el tiempo. Al volver, vamos a platicar sobre lo que están ofreciendo actualmente, el contacto también, dónde están las capacitaciones, por si usted quiere incluirse o quiere incluir a sus hijos. Vamos al corte y volvemos. Seguimos en Matices, recuerde, todos los programas están en el canal de YouTube, así lo busca la lista de reproducción de Matices, y nosotros los jueves a las siete y media en la barra que tenemos antes del programa de noticias. Bueno, hablamos del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, ¿verdad? Lo dije correctamente. ¿Qué incluye todo eso? A ver. ¿Qué incluye? Ok. Porque los vemos en competencias en la Ciudad de México, en otros puntos del país, en el tema deportivo, ¿no? Sí, así es. Mira, abriendo este tema, cabe de mencionar que del Pentatlón ha surgido gente muy importante también, tal y como es el boxeador Canelo Álvarez, él perteneció a esta institución, la medallista olímpica Soraya Jiménez, también fue pentatleta. Era de las pesas. Era de las pesas la medallista olímpica. Sí, un presidente de la república... Fue del Estado de México. ¿Qué fue, gobernador? Fue gobernador del Estado. Fue gobernador del Estado de México. O sea, y dentro de esta institución, Irvin, participamos en varias actividades, ¿sí? Tales como dentro de la institución y fuera de la institución. Dentro de la institución, te puedo ser breve y hablar algunas de ellas, es como apenas que mi sargento fue a una convención que se hace nacionalmente donde se reúnen todas las zonas de la República Mexicana, ¿sí? Cada año que nosotros cumplimos aniversario, nuestra institución fue fundada un 9 de julio de 1938, se hace una convención nacional donde se reúnen todas las zonas y subzonas y se hacen varios tipos de competencias, lo que es tiro deportivo, está la prueba PPM, ¿sí? Está atletismo, taekwondo, lucha grecorromana, fútbol, voleibol, ¿sí? Porque esta institución, o sea, es raíz de varios deportes, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿y qué hacemos fuera de la institución? También podemos participar en ciertos eventos deportivos, aquí, municipal y nacionalmente. Apenas también tuvimos una medalla de la participación. De taekwondo, una medalla de segundo lugar a nivel nacional. Y a nivel municipal tenemos un sargento, el sargento Néstor, que cada competencia a la que va de atletismo nos trae una preciosa medalla. Siempre trae una medalla. Entonces, más o menos va en ese sentido de disciplinas deportivas, es lo que la gente podría encontrar con ustedes. Pero yo voy más allá, o sea, el fondo de todo eso sí es la disciplina deportiva, pero con el concepto militarizado. Ahí no va a haber de que lleguen tarde y eso, ¿verdad? Así es, sí, su respectiva es lagartija, ¿no? Te voy a contar más o menos cómo fue que yo me enteré de esta institución. Esta institución va a dar propaganda a una secundaria donde yo vivo. Yo ya no pertenecía a esa secundaria, ya había salido. Yo llego a esta institución a la edad de 18 años. Entonces, me dice un vecinito mío, oye, se vinieron así como unos soldados a invitarnos. Dice que están dando unas instrucciones en el parque. Y dice, vamos, mañana. Le digo, no, eso qué, yo qué voy a hacer ahí, ¿no? Vamos, dice, bueno, acompáñame, te acompaño. Voy a ver si me late, le entro, si no, no. Opté, fui. El primer día, ¿no?, viendo cómo fue mi oficial, Eliseo Sánchez Torres, que me estaba dando instrucción. Y nada más en lo militar, cómo lo estaba dando. Y al ver el contingente de jóvenes que había, yo me quedé, órale, ¿no?, pues sí, se ve, ¿no?, sí me están dando ganas de entrar, pero todavía estaba, ¿no?, y si no me gusta, mejor vengo mañana. Y sí, pues yo era de esos jóvenes que pertenecía al vandalismo, Irving, ¿sí? Ya ves que eso era de todas las escuelas, que no era bandita, pues no era joven, ¿no? Así que... Eran los tiempos donde se pelearon, los de la secundaria y todo eso. Así es, que los 13, que los 18, ¿no? Entonces, yo al entrar a la institución, me fueron inyectando eso, ¿no? Que mucha disciplina, el llegar tarde, el ser mejor hijo, no contestarle a tus padres. Y te repito, o sea, me sirvió y me sigue sirviendo. Creo que hasta la vez, ya como estamos capacitados para instruir a nuestros jóvenes que quieran entrar, creo que yo todavía de la institución tengo que seguir aprendiendo mucho. ¿Hasta qué edades? Por ejemplo, los niños que están actualmente, como desde qué edades más o menos, ¿hasta qué momento de la vida pueden participar? Inician a los 7 años en el pentatlón menor y de los 7 años pueden quedar en la institución hasta que sea su decisión. Hasta que ellos quieran. 7 años, o sea, primaria, primaria, ¿no? Ya teniendo la primaria, acuden con ustedes. ¿Dónde están brindando actualmente? Bueno, todo Acapulco sufrió con el tema de Otis, incluyendo el Parque Papagayo. ¿Ustedes están ya de nueva cuenta ahí? Sí, en el Parque Papagayo estamos en la esplanada de la piñata los sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana y hasta mediodía. Desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. Más o menos, ¿qué podría encontrar alguien que acudiera en cuanto a las capacitaciones de los deportes que mencionábamos? ¿Cómo sería un sábado en la mañana para que los papás se den una idea? Ah, bueno, primero antes que nada llegar bien prestigiado, ¿no? Con su... no se les pide uniforme. Al inicio solamente una playera blanca sin logo, un pantalón de mezclilla y unos tenis, ¿sí? En el cual se empieza a hablar con el elemento, se le da una instrucción militar. Tenemos horarios de, supongamos, de 7 a 7.45, se ve lo que es instrucción militar. De 7.45 a 8.30 se ve lo que es instrucción deportiva. Se les da un descanso a los jóvenes para que puedan comer algo, hidratarse y regresamos con el tema de la ideología, ¿sí? En donde la ideología se le va implantando, el amor hacia la institución y a qué están yendo, ¿no? Para, obviamente, para que ellos puedan ser mejor personas, pero eso se les va inyectando ya poco a poco. Cuando la vez pasada que los entrevistaba en el noticiero, les preguntaba si había algún costo, pues es una institución sin fines de lucro y me contestaban algo bien interesante. Decían, bueno, invertimos, pero, por ejemplo, en temas como nosotros, ¿no? Los uniformes, pero ya es parte del amor hacia la institución porque no hay mayor gasto. ¿Cómo funciona? Porque también habría que destacar que ustedes, pues, hacen esta labor, a veces hasta de manera, pues, altruista, por llamarlo de alguna manera, porque están dedicando su tiempo ahí. Y como en todos lados, habrá gastos, ¿no? Sí, pues, de nuestros gastos, nuestro equipo la mayoría de las veces es por apoyo de personas de la hermandad, podría decirse, o que pertenecieron al pentatlón. En mi caso, yo, como estaba estudiando deportes, las cosas que nos iban pidiendo ahí, yo las iba donando al venta, como que los conitos, cositas que fuéramos a ocupar para la instrucción deportiva. Y así colaboramos todos con lo que tengamos acceso para que esto vaya creciendo. Ajá, yo lo preguntaba por si hay alguien que nos esté viendo en este momento y diga, voy a gastar o cómo va a funcionar. ¿Qué les dirían ustedes para que se acerquen? Y también la forma, el contacto para acercarse, porque si no se me acaba el programa y no les voy a preguntar lo más importante, ¿no? Fíjate, este, te voy a decir como me dijeron a mí, ¿no? Más que nada tener muchas ganas de ir, ¿sí? Es lo que realmente importa. No tiene ningún costo, Irving, ningún costo. Solamente se les pide que lleven lo que es su rancho, su lunch, ¿sí? Para que ellos puedan comer. Con el tiempo ya se les va pidiendo que es, tienen que llevar un uniforme deportivo. Cuando eres recluta, tienes que portar un uniforme deportivo que es pants y playera. Después, solamente la playera con un pantalón de mezclilla y unas botas. Pero eso ya es con el transcurso del tiempo. Igual ahí mismo se imprimen, ahí mismo se compran y se les da el precio. No tienen, no cobramos lo que es inscripción, no cobramos ninguna instrucción. Todo es voluntad propia. ¿Cuántos niños tienen? Bueno, niños o jóvenes, ¿o cuánto es la matrícula actualmente? Porque, insisto, en el punto con el que arrancábamos. Eso es ser comunidad, es conocer más personas, ¿no? Sí, antes de que tuviéramos nuestro desastre, pues ahora sí queramos como más de 200, ¿verdad? Después del desastre y de, bueno, de la... ¿Cómo se llama? De la recuperación del parque. Ajá, este, venimos empezando, somos como unos 30. 30, 35. 30, 35. Y puede, por ejemplo, la gente que nos esté viendo en este momento puede ponerse en contacto o puede acudir, ¿cómo puede pedir más informes? Pues, en cuestión de acudir, en los horarios, como le comentaba, de 7 a mediodía, los sábados y los domingos. Ahí en la Cuauhtémoc, en la Piñata, ¿verdad? Ah, ahí donde está la Piñata. Y si gustan pedir más información, puede ser a través de la página de Facebook. Justo la estaba buscando, está como Pentatlón, así, Pentatlón Acapulco, Treceava Zona Guerrero. Pentatlón y lleva H, acuérdense, Pentatlón Acapulco, Treceava Zona. Vamos a ponerlo de todas formas, yo creo, ya al momento de que haga la producción, que hagan la producción ya del programa, nos van a ayudar en edición a poner más datos. Y, pues, entonces, la invitación está hecha. Que acudan, que vuelvan a crear estos lazos, esta comunidad. Y seguramente, pues, los vamos a ver en los desfiles, ¿no? ¿Cuándo es? ¿El 20 de noviembre? El 15. El 15 de septiembre. Ah, participan en el del 15 también. El del 15 se hace un desfile militar. Porque ese es, y el otro es el deportivo. Que es como, vestimos así como viene mi sargento y yo, con esos uniformes. Y ya lo que es en noviembre, el desfile de noviembre es deportivo. Ya nos dedicamos más o menos a lo que dar una exhibición de lo que se hace dentro de los deportes. Cierto, ustedes entran en los dos, ¿no? Porque el del, yo decía, el deportivo del 20 de noviembre, pero entra en el militarizado. Me queda bien poquito tiempo, pero yo quisiera hablar de los uniformes. Pues, ¿se puede que me contaran un poquito acerca de cómo vienen el día de hoy vestidos o lo que se tiene que utilizar? Me queda poquito tiempo, pero es algo necesario, pues, también. Mira, este uniforme que yo porto es el uniforme 1A. Este uniforme se utiliza lo que son en ceremonia, ¿sí? Con esta cuartelera, ¿ok? Se llama cuartelera, guerrera, pantalón y botas, ¿no? Portamos una fajilla, también, y un cinturón. Todo tiene el logotipo de la institución, ¿sí? O sea, ¿qué es el de gala? Más o menos. No, todavía tenemos otro de gala, todavía. ¿Ese es para el del 16 o cuándo? Este, pues, si vamos a desfilar militar, se porta, pero ya se porta con casco. Ajá. ¿Sí? También cuando hacemos campamentos o caminatas a campo traviesa, es el mismo uniforme, nada más que también portamos casco. Muy bien, ¿y en el caso de las mujeres también? En el caso de las mujeres, el uniforme que tenemos nosotros de servicio, que es este en el caso de los hombres, lleva una camisola color blanco, igual de manga larga, nada más que en color blanco. Y este uniforme que cargo es el uniforme de verano, que es como para eventos más tranquilos. Muy bien, los niños van a entrar siendo, ¿cuál sería el rango? Yo hablo de niños, pero pueden ser jóvenes, ¿no? Como en tu caso. ¿Qué, como en el ejército es? Sí, reclutas. Reclutas, y de ahí van subiendo, ¿qué cargos son? A ver, jerarquía. Este, ya de cuenta, ellos entran y se toma un tiempo de donde se les capacita, este, ascienden a cadetes, si fueron, le echaron ganas, fueron fibra durante su reclutamiento, se les da una distinción que son cadetes de primera, en su uniforme, como el que yo traigo, ya nada más van a aportar un galoncito, eso se les distingue que son cadetes de primera, es distinción, no es grado, se aclara. Sí, claro. De ahí sigue el grado de lo que es cabo, ¿sí? De ahí viene el sargento segundo, sargento primero, suboficial, segundo oficial, oficial primero y comandante. Sí, son los mismos grados que adquiere el ejército mexicano también, igual los aquí... Trasladados a esta institución. Pues yo les quiero agradecer mucho que hayan venido, que se hayan dado un espacio, porque su tiempo también no solamente se dedican a eso, hay otras actividades que tienen que hacer. Esta parte es más de lo que a nosotros nos gusta, lo que nos apasiona y también aportar eso a la comunidad. Que los busquen entonces como Pentatron, Treceava, Zona Guerrero. O igual en nuestros números de teléfono. Hay números de teléfono de una vez. Ah, bueno, aquí hay uno, lo voy a leer. A ver, setenta y cuatro, cuarenta y dos, setenta y siete, treinta y seis, ochenta y nueve. Ahí va otra vez despacito. Setenta y cuatro, cuarenta y dos, setenta y siete, treinta y seis, ochenta y nueve. Patria, honor y fuerza. Los sábados a las siete de la mañana, ahí en la zona de la piñata y tempranito, ¿verdad? Porque si no van a tocar la lagartiga. Así es. Les agradezco bastante que hayan estado hoy con nosotros. Es Saxué, Jalpa, ella es sargento y está Ulises Pastor Antunes, sargento primero. Pertenecen a la zona trece o la treceava zona, subzona Acapulco, porque está dividido así por regiones. Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario. Gracias a ellos y gracias a ustedes. Nos vemos la próxima aquí en Matices. Matices.